La Madrugada Un estruendo de terror Gente corriendo en las calles Lágrimas de dolor Debemos cambiar el rumbo El sistema nos sirvió Nada Nada es verdad Todo es un sueño escrito por la sociedad Nada Nada es verdad Todo es un sueño escrito por la sociedad Ay por Dios que será de mi ¿A dónde iremos a parar? En esta oscura sociedad Ya paremos la maldad Anoche estaba soñando Una gran felicidad Niños Nada 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 es verdad Todo es un sueño escrito por la sociedad Todo es un sueño Nada Todo es un sueño escrito por la sociedad Nada 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 Nada, 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 nada de cerrar